Hola, yo soy Echel de la Vega de Naughty Vega, espero que estén teniendo un excelente día y esta es la nota del día de hoy. Bueno, pues en el tema del día de hoy vamos a hablar sobre Noroña, quien pone en su lugar al Ricardo Monreal y le dice estas palabras. Ya sabemos que Noroña pues es un diputado de morena que pues no tiene pelos en la lengua y no se, nunca tiene piedad de nadie y pues siempre dice las cosas en tu cara tal y como son. Y es la mera neta. Y pues bueno, escuchamos estas palabras que le dijo Noroña a Ricardo Monreal en su mero hocico. Al ver la mañanera, esta respuesta que le da a Monreal, compañero presidente David Moreno, muchas gracias, que dice que se burla de la difusión que Reforma le ha dado, Monreal, claro que tiene derecho a decir lo que piensa y a dejarse entrevistar por quien sea inclusive los medios contrarios al movimiento. Él ha coqueteado con ellos desde que él sostiene, le impusieron la candidatura de Claudia Sheinbaum en la capital del país. Él se manifestó inconforme, tensó a todo lo que dio y el compañero presidente que estaba construyendo un abanico muy grande desde la derecha hasta la izquierda, vio en ese rompimiento un riesgo, habló con Monreal, lo cual no es muy frecuente. El compañero presidente hizo un acuerdo, porque hoy Monreal dice que ha ido siempre a contracorriente y es inexacto. Porque la posición que hoy tiene Ricardo Monreal se la debe al compañero presidente, por dos razones. Porque la pactó con él para mantenerse en el movimiento y le dio dos posiciones. Una senaduría de representación proporcional, que la gente vota por estos diputados, diputadas, senadores, senadoras, pero la decide el partido, en este caso Morena, y la coordinación del Senado. Que si bien no fue impuesto, lo he platicado aquí, el compañero presidente, en la primera reunión que tuvimos a la semana de la elección, julio de 2018, segundo domingo, nos dijo, solo tengo un compromiso político. Lo hice con Ricardo Monreal para que fuera el coordinador de los senadores. Les pido su apoyo y nadie, ni un senador ni una senadora, yo como diputado no era un asunto en el que a mí me tuviera que decir nada. Uy, este, no era un asunto en el que yo tuviera que decir nada. Nadie dijo nada y luego Martí le disputó. Martí ha tenido una diferencia, por lo tanto, permanente desde un inicio, porque además forma parte del grupo con el que Monreal está enfrentado dentro de Morena, que encabeza a Claudia Semba. Bueno, dije, uy, porque me acaban de pasar una nota de que vio positivo. El compañero presidente se volvió a enfermar. Van a estar jodiendo otra vez que por qué no usan. Vamos a adelantarle tantito a lo más importante. Están vacunados. Una amiga, compañera, que estuvo viviendo en Alemania. Él no participó en la senadoría de mayoría para la capital, sino hizo el acuerdo. Volvemos al tema central. Monreal tiene la posición, gracias al respaldo del compañero presidente, ahí sin discusión, porque si bien él tenía fuerza dentro de Morena y en el Distrito Federal, además, un número no despreciable, él no participó en la senadoría de mayoría para la capital, sino hizo el acuerdo de representación proporcional y liderazgo del Senado. Eso es importante comentar. Y luego, Ricardo Monreal, como lo he dicho, no voy a modificar esa posición, ha sacado la tarea en el Senado, a pesar de no tener dos tercios. Eso no se le ha reconocido. Y él ve cada vez con mayor claridad que en el movimiento no tiene respaldo. La simpatía no está con él. Al margen de lo que él se duele, de los cúpulas y los grupos sectarios que sí hay en Morena, él, en lo personal, desde mi punto de vista, no está haciendo el trabajo con la gente, no está haciendo el trabajo bajo. Y, por lo tanto, no tiene la sensibilidad de cómo están las cosas. Aunque está claro de que no goza de respaldo y simpatía en el movimiento. Eso no puede no verlo, no puede no sentirlo. No solo está en las redes, está en general en el ambiente, con la gente. Cuando se da esta conversación con Cuitláhuac García, donde a mí me parece que hasta antes de esta entrevista de reforma, Monreal estaba actuando con razón, si encarcelan a un amigo y compañero mío, y yo estoy convencido que es inocente, pues soy solidario y denuncio. Y además él plantea, inclusive está en la entrevista de reforma, la entrevista de reforma hay que verla. Yo me tuve la paciencia de verla completa. Y hay que verla porque en ella Monreal plantea el origen del conflicto, en esta última etapa que es, él apoyó a seis jóvenes que fueron, al parecer, injustamente apresados, no porque hayan o no cometido una autoridad, no lo sé, sino porque el delito de ultraje a la autoridad que hay en Veracruz sabe, no te permite derecho a fianza y por lo tanto puede ser utilizado con muchísima facilidad para represalias políticas. La propia Comisión Nacional no le había vuelto a poner, no molestar al teléfono, entonces entró una llamada, cortó la transmisión. Yo les decía yo, allí el conflicto, él respalda a los jóvenes, parecen tener razón, la Comisión Nacional de Derechos Humanos decide, tengo entendido la liberación, o además hay un amparo, en fin, son liberados. Y a los dos días se presenta la acusación contra el Río Virgen. La semana pasada, en la permanente, se me acercó el joven hijo del Río Virgen, pues agradecer, estaba muy conmovido. Yo le dije que no había nada que agradecer, pero soy solidario porque no veo la razón para, no veo el móvil y él me dice más que la persona asesinada era amigo de su padre, del Río Virgen. Entonces está ese conflicto. Monreal, yo creo que con toda la experiencia política que tiene, ha sido gobernador de Zacatecas por lo menos dos veces, si no es que tres senador, tres veces diputado federal. Es un hombre con muchísima experiencia, desde mi edad, Dante Salazar. Nuestro presidente de nuevo con el bicho, pura cuerda para la derecha. Sí, hombre, sí, van a utilizarlo para estar fastidiando. Es muy fácil que te contagies, es como una gripa, hombre, en este momento. Y van a tergiversar también esto que estoy diciendo. Está vacunado, no tiene por qué complicarse, pero te tienes que resguardar para evitar esparcir el bicho. Entonces volvemos a lo de Monreal. Se desespera, se equivoca, le gana la ambición y sale prácticamente a romper. Porque cuando él dice hay una carrera anticipada por la presidencia, yo diría en qué te perjudica, compañero, en qué te perjudica, en que tu rompimiento se acelera porque ibas a romper al final y desde este momento se da el desencuentro. Porque si hay una carrera anticipada, pues tienes más tiempo para remontar lo que tú consideras un piso no parejo. Yo creo que, por supuesto, que hay un piso no parejo. Él es coordinador de los senadores, tiene toda la estructura del Senado. Marcelo tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia tiene la Jefatura de Gobierno. Y pues bueno, con estas palabras le sale a callar la boca Noroña, a Monreal de veras que esto de la política cada vez está más y más intenso. Pero ya sabemos que Noroña es un diputado, que no tiene pelos en la lengua y siempre te dice las cosas directas y en tu cara y pues te cae el hocico. Y bueno, señores, eso es todo por el día de hoy. Yo soy Itzel de La Vega, de Naughty Vega. Me encanta hablar sobre estos temas políticos porque la verdad dejan mucho de qué pensar y dan mucho de qué hablar. No olviden darle me gusta a mi video, no olviden seguirme en mis redes sociales. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre esto que le acaba de decir Noroña al Código de Monreal. ¿Qué opinan ustedes? Y bueno, hasta la próxima. Y de verdad, de todo corazón deseo que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté teniendo una muy buena recuperación, ya que como sabemos, pues, se está recuperando pues del COVID. Y bueno, hasta la próxima.